¡Suscríbete al canal! 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 Necesito tu ayuda, Leonardo. ¿Funciona? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que si funciona, Leonardo. Que si puede volar. No lo sé. Es solo un prototipo. Una idea. Aún no está lista. ¿La has probado? No, es muy peligroso. Tendrías que saltar desde una torre. No hay en el mundo hombre tan loco como para intentarlo. Leonardo, creo que acabas de encontrar a uno. Gracias. ¡Puede! ¡Podrío! ¡Ok! ¡He ch humid, AMA! ¡Ay! ¿Cómo funciona esto? ¿Has visto alguna vez cómo vuela un pájaro? No se trata de ser más ligero que el aire, sino de moverse con gracia. Usa el peso de tu cuerpo para controlar la elevación y la dirección. Buena suerte, Ezio. ¡No puedo creerlo! ¡Funciona! ¡Es un milagro! ¡Has volado, Ezio! ¡Has volado! Sí, pero no muy lejos. Bueno, ¿y qué esperabas? La máquina no está diseñada para largos vuelos. Aún así, deja que revise otra vez mis planos. A lo mejor hay algún modo de prolongar la duración del vuelo. Ezio, me han dicho que Carlos tiene el veneno. Debemos apresurarnos. Antonio, este es Leonardo, el maestro que ha inventado este pezo de merda. Eh, no es culpa de la máquina. Si no, mira, he comprobado una y otra vez los planos. Es imposible. No sé cómo hacer más largo el vuelo. ¡Ah, menuda idea de locos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, menuda idea de locos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, me ha visto! ¡Oh, no! ¡Sí, me ha visto! ¡Oh, no! ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Soy un genio! ¿Qué hace ahora? Es el calor. Necesito fuego. El aire caliente bajo las alas levantará la máquina. Leonardo, ¿de qué nos va a servir prender una hoguera? Una hoguera no, Ezio. Una docena. Y repartidas por toda la ciudad. Suficientes como para llevarte de aquí al Palacio Ducal. ¿Cómo? Ah, capisco. Mis hombres lo harán. Pero te olvidas de los guardias. Tranquilo. Yo me encargaré de ellos. Diré a mis hombres que se muevan por detrás de ti y mantengan estas posiciones. Prenderán las hogueras justo cuando el sol se ponga sobre San Marcos. No, 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 no. No creerás que vas a escapar. ¿Ha desaparecido? Por ahí. Abatid a ese perro. No estás solo, hermano. ¡Más rápido! Ya no debes. ¡Sí! ¡A por él! Así aprenderán a reír. ¿No hay una buena recompensa por sus coñones? ¡Le he perdido de vista! San Marcos estará abarrotada para ver cómo el maestro... ¡Más rápido! ¡Cuánto es ridículo! ¡Vincenzo, debería haberme dado el renejo hace una hora! ¡Pero qué demonios estamos vigilando! ¡Pero qué demonios estamos! ¡Pero qué demonios estamos! ¡Ahí está! ¡No! ¡No lo hará! ¡No me vas a durar! ¡Ya no estoy! ¡He dejado de verlo! ¡Apuntad ahí! ¡Tranquilos! ¡Ahora morir! ¡No! 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 ¿Nos hemos llegado, amigo? Sí, vaya atrás, enloquecita. Quiero hablar contigo. ¡Cachito! ¿A dónde crees que vas? ¡La estoy perdiendo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bájate, o te disparo! ¡Baja ahora mismo! ¡No hay razones de mierda! ¡Traigo aquí! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja sus pecadas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tienes permiso para subir aquí! ¡Nos está dejando atrás, mirad! ¡Suscríbete! 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 ¡Es muy rápido! ¡Ajá! ¡Allí! ¡Mirad! ¡Está justo ahí! ¡Mirad! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Tienes que volar de hoguera en hoguera. Cuando pases sobre cada una de ellas, el calor de las llamas volverá a elevarte. Bene. Pero ten cuidado. Hay arqueros apostados en los tejados. Evita sus flechas o será un vuelo muy corto. Ojalá hubiera un modo de usar mi espada mientras tripulo el cacharro. Bueno, no, 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 no. Es ahora o no es todo. ¿Qué? ¿Cómo se hace por ahí? No, no. Sí, no, no. Sí, no. ¡Blemonios! 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 ¡Ahí está ese demonio! ¡Blemonios! 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 Hace falta un asesino para matar a otro asesino. Lo hacemos porque creemos que es lo mejor. Cierto, Ed Sion. Yo no hago esto por mí mismo. Hago este sacrificio por un bien superior. Requiescate en pache. ¡Me has matado! ¡Me has matado! ¡Ahora! 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 ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¿Merece la pena morir por idiota? Dicen que esa máquina nueva de barba hace maravillas con los testículos. ¡Qué elegante! ¡Qué emoción! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 Un placer, señor. Vuelve pronto. ¿En qué podemos ayudar? No seas tímido. Puedes pasar. Aguardad. No seas tímido. 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 Alguien debería darle una señal. Esperad. Seguid. Cobrad vuestra magia. No seas tímido. 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 Gracias, chicas, y te verás lugar en la zona de chamada Guadalba dentro de dos días. Gracias, chicas. 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 ¿Qué? Gracias, chicas. No, por favor. Es muy divertido. Gracias, chicas. No conseguirá. No conseguirá atraparme. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ya le veo! ¡Por ahí! No me gusta. ¿Quieres que bailemos un poco? ¡Vas a morir! ¡Ahora mismo! Dicen que esa ma... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no.